Soy una princesa Barbie Hermosa princesa, en este mágico lugar Tu trono real Toca música para dormir Y se convierte en una cama Aquí soñarás, en esta cama mágica Que toca música esta noche Soy una princesa Barbie Es Barbie Cama Musical de Princesa Toca la música de tus tres películas favoritas de Barbie